Hola amigos, el día de hoy les quiero presentar un perfume que acabo de, bueno que Oscar me acaba de comprar, ok, y les quiero explicar sobre de este perfume, ok, este perfume se llama Rumba, ok, es uno de mis favoritos, ok, siempre lo quise comprar, le dije yo a Oscar, y él pues me lo compró rápidamente, lo que yo le pido, el loito me lo está comprando, ok, y se los quiero presentar, ay, perdón, ya lo abrí mal, ok, miren, esta es la presentación de Mr. Rumba, ok, este es Rumba, no se imaginan como huele de rico, este, huele sabrosísimo, a Oscar le encantó, yo le dije a él que le iba a gustar, ok, y huele riquísimo, se los recomiendo chicas, ok, si quieren atraer a... me arruinó, él está siendo en vivo ahorita, está platicando con sus seguidores, me interrumpió mi... bueno, ya lo escucharon, él es Oscar Oz, que escucharon allá al fondo, y pues les quería presentar este perfume que se llama Rumba, ok, así que comprenlo chicas, si quieren regalarle algo rico a su novia, a su esposa, a su amada, comprenle Rumba, ok, miren, Rumba, huele rico, bye, cuídense. Hola amigos, me llegó mi regalo, alguien me envió esto, quiero ver qué es, así que es, voy a poner esto, este es una nueva fragancia que me ha ganado, gracias mi amor, pues yo le dije a él que quería probar, probar... Me gustó como olía, va. Ajá, quería probar este. ¿A mí me gustó? Sí, mi amor. Anduve en la nariz todas las tardes. Quería probar este perfume, bueno, ya lo había, ya lo había probado con otra persona, una amiga, se lo olí, y le olía súper rico. Ok, eso, miren, se llama Rumba, miren qué bonita la botella, está muy bonita. Esa, quiero ver, dice que es de París, ok, miren, así se llama el perfume, ok. Bueno, espero que les guste, miren la botella, es muy bonita, se llama Rumba. Ah, bien, quiero, que huele, huele, huele rico. En tu pH, pues, va a oler fantástico, ¿no? Dicen que recomienda echarse uno perfume aquí, ok, para cuando vayas a salir, ok. Bueno, aquí les presento el nuevo perfume que se llama Rumba, ok. Es de París. Así que, cómprenos, les va a gustar. Gracias. Hoy les quiero preparar a camarones con pasta. Y lleva champiñones, cebolla, tomates, tomatillos de esas cherries, eh, chile verde, camarones. Y ahorita, pues, voy a poner la pasta. Bien, regresamos. Bien, te moleros delcido y aproximados por otro lado, ¿no? ¿ schöne lasginas. Pero, yo, me vas a preparar a 4 horas. Chayène rep difícil Yamn. Entonces, vamos a hacer para quem le p injure, cm upsetting que me trajo. Le eché los tomates cherry que me gustan y el chile verde, chile tampada verde, le eché de esta salsa, para hacerla como cremosita, ya esta lista la pasta, ya se la voy a devolver, el pizza, ya se agregó la pata, ya se agregó la panela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.